En esta ocasión veremos cómo ajustar y lubricar la cadena de una motocicleta. Ponemos la motocicleta en el caballete o pata central. Se afloja el eje de la rueda trasera. La cadena se estira a través de los tensores. Para que la rueda gire derecho, procura darle el mismo número de vueltas a ambos tensores. Aquí vemos cómo funciona el tensor. A darle vuelta la cadena va estirando. Se checa la holgura de la cadena que sea de 2.5 centímetros. Revisamos que la llanta esté girando derecho a través del toque ajustador de cadena. Tiene que estar en la misma marca de ambos lados. Una vez entrada la rueda, apretamos el eje. Después de apretar el eje, apretamos los tensores. Aceitaremos la cadena con un cepillo de dientes y aceite. Le damos vuelta la llanta para que se lubrique toda la cadena. Una manera más rápida de aceitar la cadena es esta. Prendemos la motocicleta y la ponemos en primera. Como la rueda está girando, solo ponemos el cepillo de dientes con aceite. Si realizan este procedimiento, hazlo con cuidado. Si realizan este procedimiento, hazlo con cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.